¡Óndalo! ¡Dale un poquito de sabor, muy! ¡Y eso! Déjame, ingenuo Que estás hablando mal de mí Y que te burla Porque según te ando rogando Y que te ruego Vaya que imaginación Ahora me insulta No se comporta Tengo camino para atrás Como cantejo No te conozco Y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Yo no te pienso Todo el día como antes Si te cerraron las heridas Con alcohol Y de borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Pero te extraño Pues sin ti no estoy mejor Pero te siento que te muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, tenlo un cargo Es coincidencia Es coincidencia No la saludo Y eso es lo que le duele Si algo quieres tú de mí Ya me di cuenta Ya me di cuenta No te confundan Y no camino para atrás Como cantejo No te creas tan importante Yo te conozco Yo te conozco Y sé que no vales No te creas tan importante No te pienso Todo el día Como antes Si te cerraron las heridas Con alcohol Pidió rancho por venir aquí a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ay, te lo encargo, por favor Yo te juro que No es amor No te creas tan importante